Desde aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien. Vamos a ganar este proceso. No vamos a caer en el juego de los que se sienten amos y señores. Le vamos a ganar a esos que se decían soldados del presidente. Le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre.